¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Les damos entonces la bienvenida a la segunda conferencia magistral de nuestro congreso. Tenemos el gusto hoy día de recibir acá en la Universidad de Chile a la doctora Mara Diveros. Bienvenida, Mara. Mara Diveros, entonces, es doctora en Antropología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Mara Diveros es profesora titular de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Sus líneas de investigación incluyen las teorías y epistemologías feministas, diferencias y desigualdades sociales, intersecciones entre género, raza y sexualidad, masculinidades, etc. Y la conferencia que va a partir hoy día se titula Interseccionalidad a través del prisma de nuestra América. Bienvenida, Mara. Muchísimas gracias, Mara. Bueno, muy buenas noches para todas y todos. Sé que han tenido un día intenso en distintas mesas y que de alguna manera no es tan fácil escuchar una conferencia a estas horas. Además, una conferencia que de todas maneras sea una pretensión de alguna manera teórica. Entonces, es un poco menos fácil, pero intentaremos que puedan seguirla y podamos después conversar al respecto. Efectivamente, en primer lugar yo quiero agradecer a María Antonieta Vera, quien logró persuadirme con amabilidad para acompañarlos en este congreso en medio de un periodo difícil, tanto personal como profesional. Eso quería decirlo que también es una manera de contar en qué estoy. También quiero agradecer, por supuesto, a Kiara Saez y a Cristian Spencer por su confianza e interés en mi trabajo. Quiero agradecer a Cristian Ruston por el seguimiento cuidadoso de esta invitación y a todo el equipo que ha estado al frente, detrás, a los lados, acompañando la organización de este interesante seminario. Yo también quiero agradecer la presencia de mis colegas, que están mis coequiperos del equipo internacional, pues que están presentes aquí en la sala acompañándome. Y finalmente agradecer a todas las instituciones asociadas a este congreso. Bueno, si están viendo. Yo en esta ponencia quiero explorar la trayectoria que ha seguido en nuestra América, el concepto de interseccionalidad. Es un concepto del que se habla mucho, pero se discute poco. Y los usos que ha tenido en el ámbito académico fundamentalmente, como un estudio de caso que me permite entrar en diálogo, por lo menos oblicuo, con algunos de los ejes temáticos que han orientado a este congreso. Y estaba pensando en los títulos de las mesas que han discutido hoy. Han hablado sobre sujetos populares, sobre patriarcado en clave popular, sobre comunicación y cultura popular en el rap y en el hip hop, sobre pueblos originarios y medio ambiente. Es decir, temas en los cuales, no sé si se nombró la palabra interseccionalidad algunas veces, pero donde efectivamente la interseccionalidad tendría cosas que decir o por lo menos preguntar. Y me voy a referir en particular a las dificultades que experimentan las ciencias sociales. Y yo no sé si las ciencias de la comunicación se perciben únicamente como ciencias sociales, es decir, cómo se definen o si están precisamente como en esa frontera porosa entre las ciencias humanas y sociales. Pero en todo caso, creo que esto puede ser interesante pensar la interseccionalidad como una perspectiva que puede permitir analizar e interpretar la complejidad y también las heterogeneidades internas que constituyen cada espacio nacional o regional en América Latina. Porque creo que también de eso han estado hablando, de esa heterogeneidad. Aunque podría pensarse que América Latina es una región clave para examinar la heterogeneidad cultural de sus formaciones sociales, hasta finales del siglo XX, en muchos países de ese territorio, prevaleció la ideología del mestizaje. Es decir, se pensaba como una sociedad homogénea. Y se hablaba de la ideología del mestizaje hace referencia a esa afirmación del surgimiento de una nueva cultura que sería el producto de la fusión armónica, en términos biológicos y culturales, de lo mejor de las razas y culturas de la región, como decía Bonfil Batalla. Esto de la ideología del mestizaje ha sido documentado ampliamente en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Venezuela y México. Y con base en esta ideología, se construyeron unas identidades nacionales que buscaban afirmar tanto la homogeneidad lingüística como racial y religiosa. Sin embargo, estos imaginarios nacionales que eran europeístas y los intentos de blanqueamiento que los sostienen, restringieron desde los procesos de independencia el espacio social y simbólico que ocuparon las poblaciones indígenas y afrodescendientes en la región que hoy llamamos América Latina. Y solo hasta los años 90 del siglo XX, la mayoría de los países redefinió su relato nacional y experimentó cambios de constitución política muchas veces, cuyo hilo conductor fue el reconocimiento de la multiculturalidad y el diseño de políticas públicas orientadas a garantizar, a defender derechos de los grupos culturales que fueron definidos en desventaja. Se habló de los grupos vulnerables. A lo largo de este siglo XXI, las transformaciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales y el surgimiento de nuevos movimientos sociales contra el racismo, el sexismo, pero también los cambios en la subjetividad de quienes habitamos este subcontinente han profundizado los cuestionamientos en torno a lo que significa una identidad latinoamericana que ha sido forjada fundamentalmente para responder a la necesidad de unión entre los pueblos iberoamericanos. Y en la actualidad, se ha hecho evidente la necesidad de reconocer no solo la diversidad sociocultural de la región, sino también su diversidad epistémica. Y en algunos casos se habla de diversidad ontológica. Y por lo tanto, la importancia de nutrir el imaginario continental de nuevos aportes provenientes de los distintos grupos que reivindican un pensamiento crítico y cuestionan la lógica que estructuró la idea decimonónica de América Latina. Uno de los nudos que han enfrentado las ciencias sociales de la región es la necesidad de desarrollar nuevos utillajes teóricos para poder dar cuenta de las particularidades y la complejidad de la experiencia del mestizaje que caracteriza esta región, integrando en esta reflexión el análisis de las relaciones sexuales y racializadas que hacen posible este mestizaje biológico-cultural. Quiero subrayar que durante mucho tiempo se habló de mestizaje, pero casi nunca se asoció el mestizaje al sexo ni a la raza. Y es paradójico, porque sin relaciones sexuales y racializadas no existiría ese mestizaje biológico y cultural. Entre tanto, en la Academia Feminista se produjo a partir del año 2000 un consenso generalizado sobre la insuficiencia de los enfoques que entendían el sexismo como una opresión que genera independientemente de las otras, es decir, del racismo, del clasismo, del heterosexismo. Y en lugar de ello, se planteó que cada una de esas opresiones en realidad nacía en y a través de la relación con las otras. Me imagino que ya se ha hablado muchas veces de esto, pero ¿quién acuñó el término? Una abogada afro-estadounidense, Kimberly Crenshaw, en 1989. Ella, en realidad, estaba levantando un caso jurídico en la General Motors y lo que le inquietaba era que no existían políticas dentro de la empresa que pudieran dar cuenta de las dificultades particulares que enfrentaban las mujeres negras. que no solamente vivían discriminaciones por ser mujeres, sino también por ser negras. Es decir, ser mujeres negras era una sola cosa, pero se las atendía por un lado como mujeres, por otro lado como negras, y en ese sentido quedaba invisibilizada su situación. Y es a partir de esa ausencia que surge esta reflexión sobre la interseccionalidad. Esto solo podía ser capturado si se analizaban simultáneamente las dimensiones raciales y de género de las experiencias de estas mujeres a partir de una perspectiva que entonces denominó Kimberly Crenshaw como interseccionalidad. También quiero señalar que Kimberly Crenshaw, cuando desarrolló esta teoría, pensaba que solamente tenía interés para el mundo jurídico. Nunca imaginó que se iba a convertir en la teoría de referencia de los estudios feministas del siglo XXI. Es decir, es algo que se le salió de las manos. Y también eso ha tenido consecuencias, porque comenzó siendo algo muy acotado y después se volvió casi como una especie de token o de palabra maravillosa que se saca para hablar de todo y de nada a la vez. Yo lo que pretendo rastrear a continuación es en primer lugar cómo ha circulado en América Latina la interseccionalidad, entendida de manera sencilla como la expresión utilizada para designar esa perspectiva teórica y metodológica que busca dar cuenta de la percepción imbricada de las relaciones de poder. Y en segundo lugar, quiero saber de qué forma esta perspectiva me permite entender mejor las crisis que se derivan del fracaso del multiculturalismo en vigor para reducir los efectos de las políticas neoliberales que afectan especialmente a los grupos en desventaja. grupos minorizados por razones de sexo, orientación sexual, etnicidad, raza, etc. Dicho de otra manera, la interseccionalidad es un concepto y una perspectiva pertinente para pensar y responder a esas tensiones y conflictos que caracterizan a la región. Y para responder a esta pregunta voy a explorar tres argumentos. Primero, es qué trayectoria siguió la interseccionalidad dentro de los estudios de género latinoamericanos y el de sus relaciones con las fuentes de autoridad intelectual que provienen de la academia feminista tanto estadounidense como europea. El segundo, es cómo se ha repensado esta propuesta teórica a la luz de las realidades locales. Y el tercero, es cómo se puede utilizar esta perspectiva dándole el mayor lugar posible a las categorías y a la visión de mundo que son propios de las y los sujetos de estudio a partir del reconocimiento de la legitimidad y validez de distintos tipos de saberes que son elaborados en la vida cotidiana, pero también en las luchas de quienes experimentan opresión y discriminación. Entonces, lo primero que voy a hacer es cómo ha circulado el concepto actual de la interseccionalidad y cómo llegó a nuestra América. Bueno, yo ya decía que en las dos últimas décadas, desde que Kimberley Crenshaw acuñó el concepto, la interseccionalidad parece haberse convertido en los contextos académicos, sobre todo anglófonos, en el tropo feminista más difundido, ya sea para hablar de identidades o desigualdades múltiples e interdependientes. Sin embargo, se han planteado muchas preguntas de quién cubre ese aparente consenso al que llegó la Academia Noratlántica en torno a la interseccionalidad. Y hay autoras, por ejemplo, como María Carván y Sara Edenheim, que han dicho que la interseccionalidad pasó de ser una metáfora y un signo de conflicto y amenaza que de alguna manera le permitió al feminismo canónico hacer como su coming out y mostrarse como su carácter blanco a convertirse en la teoría feminista por excelencia que borró aparentemente todos sus conflictos internos precedentes. O sea, la interseccionalidad llega en un momento en que el feminismo estaba muy dividido, fundamentalmente entre un feminismo de cuño estructuralista y un feminismo de corte postestructuralista. Entonces, de alguna manera la interseccionalidad llega para reconciliar al lobo con el cordero y efectivamente la interseccionalidad tiende puentes entre personas que no dialogaban. Las que estaban mucho más centradas en las estructuras, las que estaban más centradas en los individuos, entre una aproximación sistemática o la constructivista, las que estaban centradas en la retórica de la voz-presencia y las que estaban centradas en la retórica del discurso y las formas institucionales. ¿Qué pasaba en América Latina, entre tanto? Autoras como Marta Zapata plantean que a diferencia de lo que sucedió en Europa y en Estados Unidos, en América Latina la interseccionalidad en realidad no ha alcanzado el estatus de concepto hegemónico que tiene en la Academia Noratlántica y que muchas feministas latinoamericanas han señalado que no aporta nada nuevo. Y quiero señalar que desde fecha muy temprana, mujeres intelectuales latinoamericanas fueron conscientes de las opresiones de género, clase y raza que constituía la experiencia de gran parte de las mujeres de la región. Estoy pensando en escritoras desde el siglo XIX. Me parece interesante al respecto el trabajo de Florinda Mato de Turner, que escribió en 1899 Aves sin Nido, donde se refiere a los abusos sexuales perpetrados por gobernadores y curas locales o de las mujeres indígenas. O por ejemplo, a Tarsila Doamaral, que es la autora de este cuadro que se llama La Negra, que en 1923, en París, precisamente, redescubre como su brasileñidad. Esto es interesante porque es lo que sucedió a muchos intelectuales en la década de los 20 a los 30, que de alguna manera lo que hacen es revisitar sus países, en primer lugar informados por esa exotización de la que eran objeto, pero que les permite también mirar con nuevos ojos la región de donde vienen. Y descubrir, por ejemplo, la separación de los mundos. Eso es también lo que documenta este cuadro. Ay, perdón. No, no estoy. No, algo no me funcionó. Por supuesto, no entendían de qué estaba hablando. Yo pensé que estaban viendo... No sé por qué no grabé la última versión. Me va a tocar que se imaginen, lo cual es terrible. El cuadro de La Negra. O sea, se puede buscar por internet y lo puedes mostrar un momento, mientras yo voy hablando, porque vale la pena mirarlo. O sea, Tarsila do Amaral, la A negra en portugués, pero sobre todo lo encuentras A negra, Tarsila, Tarsila es con S, do Amaral. No es absurdo, bueno. No importa. Bueno, entonces... ¿Puedo buscar la siguiente? Sí, después. O sea, Tarsila do Amaral es una mujer de la élite brasileña. Lo que quiero subrayar es que quienes hablaban sobre esa experiencia particular de las mujeres nuestroamericanas, eran mujeres de la élite. O sea, Clorinda Mato, que siempre puso de Turner, ella subrayaba su vínculo con un hombre inglés. Yo voy a quitar esto. Y en el caso de Tarsila do Amaral, que es también muy conocida por su esposo y por Osvaldo de Andrade, pero quiero hablar solamente de ella como pintora. Ella hace una pintura cubista, donde representa una mujer negra con los senos hipertrofiados y con una boca grandísima, también hipertrofiada. Y este cuadro fue muy polémico. Ha sido pensado como una representación estereotipada de las mujeres negras, pero ella en las cartas que escribe, digamos, en las cartas que le escribe a su familia, ella subraya que de alguna manera está descubriendo esa negridad que tiene que ver con el hecho de haber tenido una nodriza negra y de querer incorporar en la historia de Brasil la presencia física, exacto, de estas mujeres. No, pero qué bueno, pero sí me parecía importante mostrarla. Porque es también una pionera del cubismo, se habla poco de ella, y es también justicia epistémica hablar de Tarsila do Amaral, como les digo, también con los límites del pensamiento pensamiento de una mujer de la élite brasileña, hija de hacendados, pero que precisamente desde una perspectiva más bien empática con las nodrizas, quiere contar la historia, lo que me parece interesante es eso, contar la historia brasilera a partir de una figura como la nodriza negra. Eso es lo que quiero subrayar. O sea, no estoy diciendo que fue la... Y yo por eso lo llamaba, en el otro PowerPoint que no funcionó, como, digamos, tanto a Clorinda Mato de Turner como a Tarsila do Amaral, como dos pensadoras de la proto-interseccionalidad, que también eran muy conscientes de esa, digamos, consustancialidad de el racismo y el sexismo. Bueno, por otra parte, si por otra parte, Marta Zapata insiste en que en que una de las características del feminismo latinoamericano ha sido su claro interés por estudiar los efectos de las interacciones entre relaciones de género y clase. Y yo creo que las mujeres que han estado en el feminismo saben que eso fue un interés temprano en América Latina, estudiar los movimientos de las mujeres de los llamados sectores populares. Aunque el uso del término interseccionalidad en las ciencias sociales es reciente, yo quiero mencionar... No, tampoco. Es este. Aunque el uso del término interseccionalidad se hace sin que yo lo mueva. No. Entonces, estoy moviéndolo más de la cuenta. Estoy un poco inquieta. Entonces, quiero hablar del pensamiento feminista brasilero negro. Porque durante mucho tiempo tampoco se hizo justicia al reconocimiento de la especificidad de ese pensamiento feminista, especialmente de la generación de los setentas y los ochentas que ya estaba planteando el tema de la articulación entre clase, género y raza para explicar las desigualdades. Esto se debe por una parte tanto a la influencia del marxismo en las academias brasileñas como a la tradición brasilera de los estudios de relaciones raciales que casi siempre articulaban el tema de la raza con el de la clase. Sin embargo, rara vez trataban el tema del género. Así, la interseccionalidad surge en el Brasil con los nacientes estudios sobre jerarquías y subordinaciones sexuales de los años ochenta. Ya lo planteaba una socióloga como Gileiet Safioti pero me voy a referir a uno de los trabajos que a mi modo de ver es emblemático de este tipo de proceso que se da en el contexto también es importante el contexto político más amplio de lo que fue la redemocratización del Brasil en los años ochenta. Entonces, uno de los trabajos importantes es el de Lelia González ahí se aparece Lelia González que publicó un texto que se llama Racismo y Sexismo en la Cultura Brasileña ella puso en el centro del análisis un enfoque interseccional que involucra múltiples formas de opresión y dominación y también muy marcada por los procesos de independencia de los países africanos porque tenía contactos también con países africanos lo articuló al proceso colonial entonces me parece muy interesante porque nosotras cuando leemos sobre interseccionalidad en nuestras genealogías desaparecen esas mujeres como Lelia González que desde fecha muy temprana ya habían por una parte mostrado esa imbricación entre clases de su raza pero la habían vinculado también a la importancia de la descolonización y como ese proceso colonial intervenía en la naturalización de las jerarquías sociales y en una entrevista de la época 1981 González se refirió explícitamente al entrelazamiento de estas categorías afirmando que las mujeres negras brasileras sufrían una triple discriminación social racial y sexual y ella también describía las experiencias que tenía como mujer negra académica una mujer de origen popular pero que había ido a la universidad que era bastante reconocida fuera del Brasil pero que en el Brasil le tocaba muchas veces explicar que era la propietaria del apartamento en el cual vivía porque casi siempre la estaban mandando a entrar por la puerta del servicio entonces ella en carne propia experimentaba la dificultad precisamente de ser aceptada como parte de lo que llamaríamos las clases medias negras las clases medias brasileras es decir el ser negra se volvía como una especie de oxymoron para poder dar cuenta de o sea de su movilidad social y también ella habla de como las mismas mulatas que eran cantadas durante el carnaval eran las mismas mucamas las mismas empleadas domésticas que luego eran explotadas en las casas entonces también hablaba como de esa especie de esquizofrenia brasilera en que al mismo tiempo estaba cantando sobre la bella garota pues la bella garota trabajaba para vivir la bella garota muchas veces le tocaba trabajar como empleada doméstica entonces me parece importante hablar de ella porque el trabajo de Lelia González es un precursor latinoamericano del análisis interseccional al mismo tiempo de los trabajos más reconocidos ya clásicos por ejemplo de Angela Davis pensando si pensando en mujeres raza y clase o el trabajo de Bell Hawks Ain't I a Woman Black Women and Feminism que fueron publicados en el mismo año que González dio esta entrevista ya digamos a partir de los años 80 del siglo 20 se empezaron a hacer explícitas críticas a esa colonialidad discursiva de la diversidad material e histórica de las mujeres por parte de los feminismos hegemónicos y una década más tarde con esto de la redefinición constitucional y con lo que sucedió en los 90 se empezó a visibilizar en América Latina el movimiento social de mujeres indígenas y afrodescendientes que hacían críticas al feminismo urbano y blancomestizo hegemónico que las ignoraba por completo y con el cambio de milenio algunas corrientes feministas empezaron a dar cuenta de estos cambios buscando conectar la perspectiva de la interseccionalidad con el feminismo negro y de color de los Estados Unidos y al mismo tiempo con un proyecto de descolonización del pensamiento y de las relaciones sociales una de las personas emblemáticas de este proceso es la filósofa argentina María Lugones que empieza a criticar digamos los preconceptos de género que están implícitos en la definición que da Aníbal Quijano de la colonialidad del poder y ella se inspira en los trabajos de una socióloga nigeriana como Oyeronke Oyebumi o en una feminista nativa indígena Paula Alengun y ella muestra que el género al igual que la raza son constructos coloniales y que el efecto del género digamos fue crear una división que no existía según según María Lugones en los pueblos amerindios eso también es objeto de debate porque Rita Segato por ejemplo no está de acuerdo es decir que quiero mostrar es como que evidentemente eso siempre es un espacio de disputa en todo caso Lugones admite la importancia de la interseccionalidad sin embargo es muy crítica porque dice que lo que crea la interseccionalidad es como posiciones fijas porque habla por ejemplo de las mujeres negras como si fuera una categoría homogénea o de los hombres pobres y crea como digamos grupos generados por la intersección de dos opresiones pero los imagina no como procesos históricos sino como categorías fijas entonces y también por otra parte lo que hace es dividir y no propiciar coaliciones entre grupos esa es como la crítica que hace la argentina María Lugones bueno han pasado como 30 años desde que comenzó este debate pero solamente en los últimos 10 se ha ampliado la audiencia y el uso de esta perspectiva tanto en los análisis de género como en los estudios de raza y estos cambios a mi modo de ver están relacionados con un diálogo más intenso que se ha dado en la región entre digamos con feministas como Angela Davis Patricia Hill Collins Belle Hawke y Kimberly Crenshaw y en esta década aquí yo quiero mostrar simplemente los rostros de feministas de coloniales como Yudertis Espinosa pero creo que en orden están Ochi Curiel Yudertis Espinosa Brenny Mendoza que han tratado de continuar esa tarea crítica del concepto de interseccionalidad pero referida al sujeto feminista latinoamericano y ellas por ejemplo también han buscado que se incluya en la reflexión de la interseccionalidad los efectos de la heterosexualidad como institución social por ejemplo han puesto de presente como eso del relato del mestizaje tenía asunciones evidentemente heteronormativas y nunca pensó las relaciones homosexuales también interraciales pero también muestra cómo la heterosexualidad como institución social tiene que ver con esa histórica dependencia de las mujeres latinoamericanas consideradas como una clase social de sexo pero más allá de esos debates teóricos y políticos en realidad en América Latina lo que se ha dado son diferencias de posicionamiento frente a la interseccionalidad en relación con el lugar de enunciación de quienes utilizan el concepto ya sea el mundo académico los movimientos sociales el Estado o las organizaciones transnacionales y hay también alguna literatura al respecto porque una cosa es hablar de interseccionalidad en el mundo académico y creo que es más fácil y otra cosa por ejemplo diseñar políticas públicas con una perspectiva interseccional o por ejemplo me imagino utilizar la perspectiva interseccional en disciplinas nuevas ha sido más como les digo nació en el ámbito jurídico pero luego se amparó de la interseccionalidad tanto la sociología como la antropología y desde hace poco la historia también lo ha integrado pero hay otras disciplinas a las cuales no ha llegado la interseccionalidad ahora voy a hablar un poco de la interseccionalidad a la luz de las realidades locales comenzando por decir que durante mucho tiempo en nuestra América se pretendía que el único divisor social importante era la clase y por supuesto evitábamos hablar de la raza porque las clases bajas y medias se decía eran en mayor o menor medida heterogéneas racialmente y esta fue una de las razones por las cuales se miró con recelo perspectivas como la interseccionalidad que a pesar de invocar como una mención obligada el cruce entre género raza y clase en la práctica privilegiaban la intersección entre raza y género y tiene que ver por supuesto con el contexto estadounidense que es donde surge el concepto donde se piensa que el único factor de diferenciación importante es la raza se habla de la línea de color desde Dubois a comienzos del 20 y que se vive en una sociedad sin clases y que supuestamente todos están dotados de oportunidades iguales y que por tanto las desigualdades son causadas por diferencias individuales y el otro obstáculo para asumir un planteamiento teórico como el de la interseccionalidad en el cual la raza ocupa un lugar central a mi modo de ver es el tema del mestizaje o sea el tema del mestizaje ha impedido que en América Latina hablemos de frente de la raza y que se suponga que si hablamos de la raza es porque estamos estamos generando racismo o sea que hablar de raza es reivindicar la raza entonces esa ha sido como parte de la dificultad otro asunto que ha complicado esta adopción de la interseccionalidad en el contexto contemporáneo ha sido el multiculturalismo un multiculturalismo además neoliberal que ha desempeñado en la práctica las funciones que tuvo el discurso del mestizaje desde el siglo XIX hasta finales del siglo XX entonces las propuestas multiculturales tampoco han abandonado esas oscilaciones propias de la ideología del mestizaje y todavía nos seguimos moviendo entre proyectos modernistas que buscan la homogeneidad la homogeneización y proyectos postmodernistas que acentúan la diferenciación y eso es característica de muchos de los estados latinoamericanos yo antes había señalado que el tema del mestizaje pocas veces se había vinculado con el tema del sexo y del género sin embargo es importante señalar como dos trabajos pioneros que lo habían hecho los trabajos de corte histórico que los deben conocer el de Verena Stolke que habla sobre racismo y sexualidad en la Cuba colonial o el de Carol Smith sobre las relaciones interraciales en la zona cafetera de Colombia a finales del siglo XIX ambas autoras habían identificado desde fecha temprana la importancia de considerar las dimensiones del sexo género del mestizaje para explicar las dinámicas sociales de inclusión y de exclusión que generan esos ordenamientos raciales pero sobre todo la naturalización incorporación e introyección de esos ordenamientos raciales y en esta dirección estas dos autoras señalan que detrás del mestizaje siempre se oculta un dominio racial fundado en el control de la sexualidad de las mujeres y además que la experiencia del privilegio racial y la experiencia del racismo varía según el género no es la misma experiencia la que han tenido hombres racializados y mujeres racializadas otra beta de estudio ha sido el de las mujeres que han tratado de entender el lugar que ocupan como objetos fundamentales para la creación reproducción y delimitación de las fronteras nacionales por una parte las mujeres han sido representadas en los discursos nacionalistas ya sea como las reproductoras de la descendencia que va a conformar la población nacional pero también como productoras de ciudadanos nacionales o símbolos de las fronteras y las identidades nacionales me parece interesante al respecto un trabajo de una socióloga que trabaja sobre políticas de salud en áreas ligadas a la reproducción en el Brasil de los años 1930 y 1940 lo que hace Roden es mostrar con claridad el papel que desempeñó el Estado brasilero como constructor de la nación a través de las políticas poblacionales y cómo fue transformando paulatinamente el sexo y la reproducción en asuntos del Estado porque estábamos hablando de la politización del sexo de los años 60 por parte del feminismo pero también hay una politización del sexo por parte del Estado que hay que tener en cuenta yo lo siento cansado voy a ir acelerando las mujeres también han sido percibidas como guardianas de la cultura también pueden ser percibidas como una amenaza para el cuerpo de la nación en función del comportamiento sexual el que se considera adecuado y ese comportamiento sexual lo que quiero subrayar muchas veces se refiere a tener relaciones sexuales por fuera del grupo étnico-racial pese al discurso celebratorio del mestizaje es otra paradoja entonces acogemos discursivamente el mestizaje hablamos de la belleza de lo mestizo pero en la práctica lo que hacemos es todo el tiempo proteger las fronteras de la endogamia racial y social entonces hay un cierto mestizaje admitido que va a privilegiar cierto tipo de mezclas como el de las mujeres negras o indígenas con los hombres blancos pero se ignora o se censura muy fuertemente el de los hombres pertenecientes a grupos subalternos con las mujeres blancas eso también es interesante es decir realmente la bella mulata es la hija de un hombre portugués y de una esclava negra pero no al contrario no es la bella mulata hija de un esclavo negro y de una bella portuguesa blanca eso podría ser muy disruptivo en todo caso lo que lo que ha sido bien estudiado es como digamos las conductas sexuales inapropiadas han sido muy importante para la construcción de las imágenes de las naciones modernas que han buscado construir la mayor parte de las naciones latinoamericanas desde finales del siglo XIX pero también la ideología del mestizaje tiene repercusiones en la vida familiar en la vida cotidiana de muchas naciones en América Latina y aquí hay un trabajo que me gusta nombrar que es el de Mónica Moreno Figueroa a propósito del mestizaje como una experiencia vivida y el argumento de Mónica Moreno es que todo el tiempo en las familias se está negociando la pertenencia a la familia a la comunidad y a la nación y la primera pregunta que se le hace a una pareja interracial es de qué color nació el bebé que si es más oscurito o más blanquito y todo el tiempo se está negociando la pertenencia a la familia a partir de esos rasgos fenotípicos bueno yo creo que estamos llenos de ejemplos o también podemos encontrar esas fotos familiares en que hay digamos como un espacio roto y generalmente lo que no se nombra es esa abuela puede ser negra o indígena pues que se oculta o que se silencia se puede sacar de la foto pero también se silencia en el relato que hacemos de nuestras genealogías casi siempre estamos subrayando el pequeño porcentaje que podamos que nos pueda vincular con Europa y tenemos mucha dificultad para asumir nuestras ancestrías plurales también otro otro ejemplo que es interesante que podría ser más sí más trivial es el de los supuestamente más trivial que es el de los concursos de belleza que son muy importantes en las representaciones de la identidad nacional de los grupos étnicos raciales minorizados y lo que son las normas y los roles de género es decir ha habido muy pocas reinas de belleza que hayan sido negras e indígenas y si las mujeres han alcanzado las mujeres negras han alcanzado el estatus de mujeres deseables las mujeres indígenas en gran parte todavía no pertenecen al universo de las mujeres deseables ahora ser mujer deseable no quiere decir ser considerada una mujer bella son departamentos distintos el de la belleza y el de la lubricidad diría no sé bueno en todo caso estos concursos constituyen un escenario adecuado para cartografiar los imaginarios locales de feminidad y raza y para analizar la persistencia de los proyectos de blanqueamiento como el subtexto de los discursos de mestizaje porque en realidad el discurso sobre mestizaje el subtexto es el blanqueamiento pero también de los efectos que ha tenido tanto el neoliberalismo como la globalización en la representación de las naciones latinoamericanas con base en este tipo de trabajo podemos concluir que el mestizaje como sistema ordenador de las relaciones sexuales interraciales resulta incomprensible si no tomamos en cuenta su cimiento en una matriz de género que constituye tanto los ideales de masculinidad y feminidad como los de las razas hegemónicas y subalternas bueno y es importante explicitar además que esta matriz de género que es binaria va a establecer la abyección de las relaciones homosexuales por considerarlas amenazantes tanto para esta lógica binaria del sexo y género pero también la lógica binaria que subyace en el ordenamiento racial latinoamericano porque siempre hablamos de lo triétrico de lo múltiple pero en realidad el subtexto siempre es muy binario rita segato ha hablado muchas veces de cómo la raza constituye el punto ciego del discurso latinoamericano sobre la otredad y la racialización de las sociedades latinoamericanas está tan naturalizada que las agencias y los organismos públicos aún no se han percatado de la necesidad de nombrarla y de adjudicarle categorías que permitan por ejemplo su mensurabilidad y su inscripción en el discurso en muchos países por ejemplo la inclusión de las categorías etnico-raciales en los censos ha sido fuerte objeto de discusiones no sé cuál es el caso chileno si en el caso chileno ya se incluyó en el censo las categorías etnico-raciales ¿sí? ¿y cómo cuál es la pregunta del censo en el caso chileno? ¿no se llama la parte de casa también del pueblo y tampoco los afrochilenos por ejemplo pero digamos los afrochilenos han incluido como categorías del censo eso es simplemente para decir que ha sido muy difícil pues hablar nombrar la raza y coincido con Rita Segato en pensar que documentar o sea nombrar la raza y documentar los efectos sociales de la raza es decir si no nombramos la raza no podemos medir por ejemplo la discriminación racial así que hay que nombrarlas pese al riesgo de reivindicar la raza yo con ella pienso que esa es una estrategia de lucha esencial en el camino de la descolonización es una forma de recuperar una nueva comprensión de lo que podría ser un mestizaje pero que apunte al sur un mestizaje digamos disruptivo y no ese mestizaje canónico que se piensa en términos de blanqueamiento bueno yo creo que voy a saltar una gran parte que tenía preparada pero que me estoy refiriendo más a como debates internos que se han dado dentro del feminismo subrayando particularmente como es la irrupción en el paisaje político contemporáneo de los movimientos indígenas y afrodescendientes el que ha puesto digamos en el debate público la noción de interseccionalidad yo creo que también es el hecho pues de que en Brasil por ejemplo hubo 16 años de acciones afirmativas y que ya el tema sobre lo negro dejó de ser el objeto de los profesores blancos que les enseñaban a las personas negras que significaba la negridad y que hoy hay una masa crítica importante de intelectuales negros que también están pensándose a sí mismos entonces yo creo que eso que sucedió en Brasil pero también tener estudiantes indígenas en nuestras universidades estudiantes afros es lo que ha puesto de presente la importancia de otras aproximaciones epistemológicas y yo creo que lo mismo pues es el caso chileno es decir es un caso es decir cuando hacemos los balances sobre lo que trajo el multiculturalismo yo creo que hay que hacer balances matizados en el sentido de que el multiculturalismo fue el primero el que abrió la puerta para hablar de la etnicidad y de reconocer digamos para salir un poco de esa idea de que todos somos café con leche unos con más café otros con más leche y empezar a nombrar como las diferencias el problema fue ese maridaje entre multiculturalismo y neoliberalismo entonces las betas que podían ser emancipatorias del proyecto multicultural pues quedaron aplazadas entonces eso me parece fundamentalmente señalarlo como el lugar que han tenido tanto los movimientos afrodescendientes como indígenas pero que también están planteando formas de comprensión de lo político distintas y que no parten de la misma noción de persona la noción de persona que manejan estos movimientos sociales en su gran mayoría no es el individuo sino es el colectivo pero es un colectivo donde también hay tensiones porque nosotros tendemos a decir si no hay individuo entonces se habla de una común unidad donde ficcional pero dentro de los movimientos afos y los movimientos indígenas están explorando propuestas que a la vez permitan hablar de lo colectivo pero también entiendan que al interior de ese colectivo se pueden dar tensiones y una de las personas que ha hablado bastante de eso es por ejemplo Silvia Rivera Cusicanqui con esa noción de los chejes que me parece pues bien bien interesante los chejes se refería inicialmente a una palabra aymara que se refería a esas gallinitas donde el plumaje es negro y blanco donde uno no puede decir que es gris no es que los negros y los blancos se meten al licuador y se vuelve gris o sea se subsume o se funde sino que coexisten a veces se ve más negro depende del movimiento que haga la gallinita a veces más blanco y ella habla y ella habla un poco de ese concepto de los chejes para hablar de ese mestizaje que también da cuenta de la relación entre lo colonial y lo colonizado y que reconoce una ancestría plural que siempre está en una conversación tensa potencialmente armónica o contenciosa y a mí me gusta mucho esa noción entonces me parece por ejemplo que si pensamos la interseccionalidad no como el cruce de caminos que produce posiciones fijas sino como la pregunta sobre lo que está ausente en los términos que planteaba María Lugones es decir que lo que estamos dejando de lado la interseccionalidad lo que pone de presente lo que está ausente lo que dejamos de lado lo reprimido lo que no es nombrado porque la interseccionalidad plantea la otra pregunta si estamos hablando de género vamos a decirnos y donde está la raza y donde está la clase si estamos hablando únicamente de clase planteamos la otra pregunta donde está el género y la sexualidad y esa pregunta es al infinito porque no podemos presuponer que las diferencias se acaban por supuesto que todas las diferencias no son iguales y que fundamentalmente la clase y el género y la raza son las que están estructurando la experiencia social de la mayoría de las personas que vivimos en estas sociedades pero también hay otras diferencias que empiezan a cobrar importancia diferencias etarias diferencias que tienen que ver también con lo que llamamos situaciones de discapacidad que también nos plantean nuevas preguntas o sea que sobre la normalidad la normalidad que incluyen digamos como nuevos horizontes para esto de la interseccionalidad entonces me parece que hay que salir como de la repetición mecánica de la interseccionalidad como un mantra que todo el tiempo imaginamos que al repetirlo el efecto performativo de la palabra lo va a hacer acto para utilizar digamos una perspectiva interseccional de cuño propio y yo invitaría o por lo menos me parece interesante articular la interseccionalidad con el mestizaje cheje del que habla Silvia Rivera Cusikanki ahora yo sé que eso es muy complicado y que por ejemplo hablar de mestizaje en Brasil es muy difícil porque todavía el mestizaje en Brasil es asimilado a blanqueamiento entonces para ellos ellos sienten mucha resistencia al escuchar hablar de mestizaje porque la única posibilidad en que ellos pueden entender el mestizaje es como una especie de es decir es preferir el blanqueamiento a por ejemplo las relaciones endocámicas entre personas negras y es un poco eso que vincula esa obligación que tenían hombres y mujeres negras en un proceso de ascenso social de escoger cónyuges de piel más clara para consolidar socialmente su movilidad social entonces bueno y también hablan de un cierto etnocidio que es el subtexto del mestizaje es decir en Brasil hay posiciones muy radicales yo lo tengo claro yo quisiera pensar que es posible pensar en otro tipo de mestizajes que puedan ser disruptivos y que no sean únicamente blanqueamiento pero sé que es una posición difícil de sostener y que yo la sostengo siempre y cuando tengamos claro que lo hago en ese horizonte emancipatorio si hay riesgo de que sea cooptado en un horizonte digamos de domesticación o de blanqueamiento pues no tiene sentido hablar de ese mestizaje si yo creo que eso era lo que tenía para les voy a mostrar simplemente las imágenes que tenía porque algunas son bien lindas y también la otra propuesta es que la interseccionalidad implica diálogos de saberes entre el mundo académico y el mundo activista entre epistemologías occidentales y no occidentales o sea yo no quisiera ponerlas únicamente como que tengo que hacer una cosa o la otra porque creo que no salimos de la lógica binaria y creo que hay que recuperar algunos aspectos críticos de algunas epistemologías occidentales o sea me parecería absurdo no hacerlo o sea mi propuesta es más como les digo de mestizaje cheje también de saberes ni siquiera sería de diálogo no sé cómo llamarlo es ese tejido y en ese sentido yo creo pues que en este momento y ahí quiero recordar a Wendy Brown en un momento de crisis asociada a la hegemonía de la razón neoliberal que todo el tiempo está economizando las esferas y actividades que hasta entonces estaban regidas por otras tablas de valor ese neoliberalismo que ha destruido el tejido social y ha sustituido a la política por la gobernanza en un momento como este en que pervive la subordinación de género raza y clase que experimentas quienes no se desplazan libremente en el ámbito del mercado la interseccionalidad construida desde abajo y no como una imposición de la academia noratlántica en una perspectiva cheje puede ser una herramienta útil para vincular justicia social con justicia epistémica muchas gracias gracias aplausos